El cóndor andino, una de las aves más grandes del mundo, se encuentra en peligro de extinción en Ecuador. Nicolás Astudillo, educador ambiental del Bioparque Amaru, indica que actualmente la especie es amenazada por la cacería ilegal y el envenenamiento de la carroña. La gente le pone veneno a perros, le pone veneno a lobos de páramo, a los osos, y estos animalitos no consumen esta carne envenenada, pero sí lo hace el cóndor. Según el último censo nacional realizado en agosto de 2018, se calculó que en Ecuador hay una población total de 150 individuos, 40 habitan en la zona sur del país. Y lamentablemente es un número muy bajo, ya que los cóndores son animales monógamos, se cree que son monógamos, por lo tanto se piensa que tienen una sola pareja durante su vida. Y cuando pierden a su pareja, ese cóndor se queda solitario, por lo tanto de los 150 cóndores tenemos muy pocas parejas en edad y también en condiciones para reproducirse. Una pareja de cóndores es protegida por Amaru. Fueron rescatados hace tres años, desde entonces a través de charlas y visitas. Un equipo humano educa a la ciudadanía sobre su importante función ecológica. Es considerado como el que limpia la naturaleza, porque es capaz de consumir animales que están muertos, que están pudriéndose y que generan bacterias, virus, que afectan a otros seres vivos. Además ayuda a conservar el área de vida de otros animales, como el puma americano y el oso andino. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, hace falta más. Si nos falta tener un mayor control, para tener un mayor control también nos hace falta financiamiento, recursos. Una forma de colaborar es visitando el bioparque en Cuenca, para conocer de cerca las majestuosas aves que podrían desaparecer en Ecuador por la irresponsabilidad del ser humano. Liliana Llanes, Unción Televisión